Marcelo Lascano, ¿es acertada la medida de Cavallo o la medida que ha tomado el gobierno más que nada en el tema de rebaja de asignaciones, el tema de los tiquetanastas para tratar de salvar en cierta forma el déficit fiscal? Bueno, esto forma parte yo creo de una estrategia que es volver a tomar la iniciativa por parte del Ministro de Economía, lo cual me parece correcto desde el punto de vista de su definición personal en la política. Del otro, esto sigue denunciando una crisis fiscal que, sobre todo los que identifican la crisis económica con crisis fiscal, no es mi caso, pero bueno, no deja de haber problemas fiscales, confirma que acá hay un problema entre ingresos del Estado y egresos. Este ajuste tiene mucho que ver con egresos, no nos olvidemos también del tema PAMI que se está exigiendo ajustes, que son correctos en la medida en que se detecten y eliminen desvíos en el gasto público. Pero lo que a mí me gustaría es que las correcciones también apunten a calificar el gasto. Este gobierno gasta, es de todos los gobiernos, pero este en particular que ha casi duplicado el gasto público en los últimos 5 años, debiera definir qué partidas deben sobrevivir y qué partidas no, sin olvidarse de la gente. Lo cual no es una tarea fácil, pero hay que encararla. En algo más, en un contexto de política económica que me parece que está quedando retrasado el programa este frente a las exigencias de los tiempos. ¿Eso significa que cortar el hilo por lo más delgado no significa paliar necesariamente el déficit fiscal? Voy a decir, repetir las palabras de dos personas, Juan Aleman, Jorge Vives, que han sido gente muy apegada al plan económico. Los dos dijeron que esto no resuelve el problema. Precisamente a la salida, y están los medios, del Banco de la Nación de ayer, de modo que gente aliada, digamos, a este programa. Entonces, yo vuelvo a repetir, esto va a dañar a la gente, va a crearles expectativas en contra, y no sé si va a llegar a resolver los problemas sin una cirugía mayor en el gasto público y sin otras definiciones de política económica, para lo cual habrá que ser muy sincero. Habrá que replantear si el plan de convertibilidad no requiere, como yo lo vengo pidiendo con toda lealtad hacia mi país, desde hace mucho tiempo, una complementación, donde las exportaciones, la inversión, la repatriación de capitales, ajustes en serio en el sistema impositivo, la sanción a los grandes responsables de lo que ha pasado en materia de evasión fiscal, en materia de mala asignación de recursos, en compras estatales donde los precios han sido cuestionados, en la forma en que se han hecho las privatizaciones. Todo esto reclama que lo que se haya hecho, lo que se ha sancionado ahora, esté acompañado de otras cosas, para que el pueblo argentino se dé cuenta que esto va en serio y que la profundización abarca a todo el mundo y no solamente al sector más débil de la sociedad. Se está hablando de otras medidas complementarias, como por ejemplo, incorporar el IVA a los servicios de cable o incorporar el IVA al transporte. ¿Este tipo de medidas son las que pueden seguir, digamos, ayudando a este tema? ¿O qué medidas de fondo habría que tomar para realmente salir del pozo? Yo diría, este cuadro fiscal no funciona, entonces ajustes en los gastos de un lado, de lo cual se habla poco, habría que aplicar cirugía. La cirugía mayor se hace a través de lo que se llama el control de eficiencia en el gasto, que es el que acompaña el control de legalidad. Y el código penal, por supuesto, para los desvíos. Acá los desvíos en el gasto público, yo no conozco casos de gente que esté presa por haber malversado fondos públicos. Todo demora mucho, los jueces viajan, viven haciendo declaraciones, no en la sentencia, sino en los medios. Del otro lado, el sistema impositivo debe... Yo creo que hay que hacer un blanqueo acá, y no me dedico a los impuestos, no soy asesor impositivo, creo, para arrancar bien en un contexto de un programa donde debe conversarse muy seriamente si la Argentina no debería encarar, aunque sea lento su despegue, en definitiva, vía inversiones y una estrategia exportadora. Porque nos estamos olvidando que la Argentina se está endeudando mucho en dólares. En este año, por ejemplo, el 90% de la mayor deuda, 7.000 millones, es en dólares. ¿Con qué vamos a pagar esto? Con recaudaciones y preempesos. Entonces, hay que replantear toda la política económica, lo cual no significa abandonar la convertibilidad. Quizá la convertibilidad hay que asumirla en la forma en que la prescribe la carta del fondo, y no en la forma que se ha hecho. De todas maneras, esto le garantizaría a todos aquellos que tienen dudas que no va a haber jubileos. Pero no hay peor jubileo que un déficit fiscal con crisis externa, porque esto no conduce a nada.